¿Cuándo supe que Danilo Martusselli había sido traducido fue porque un amigo mío me hizo llegar este libro, Lima y sus arenas. Tengo que explicar lo siguiente. Yo conozco a Martusselli, no personalmente, que es un gran sociólogo francés. No lo conozco porque hace unos buenos años que yo he dejado Francia, donde fui profesor. En Francia no se es profesor, sino se gana un concurso público. No es que uno es amigo del rector. No, no es así. En Europa no es así. Y Martusselli lo conocía por un libro que leí antes del año 2000, que se llamaba La sociología de la modernidad, itinerario del siglo XX, editado por Dalimar. Y luego otro libro más, Existen individuos en el sur, porque el individuo significa una persona independiente que primero piensa en su propia conciencia y después en lo que dice el grupo social o lo que fuera. Mi sorpresa es descubrir que Martusselli dedicó sus estudios también a entender Lima. Lima y sus arenas. Hay que explicarlo. ¿Qué es arenas? Cuando un europeo piensa en arenas, se está pensando en el circo romano, el lugar de la lucha. Sí, donde se llevaban los cristianos para que los devoraran los leones. Arenas, vamos a traducirlo por lugares de conflicto, culturales, económicos y sociales. Entonces, Lima desde sus lugares de conflicto. Y luego, este francés define la chicha. ¿Sabe usted qué es la chicha? Ahora, universalmente. Si la música chicha, en primer lugar, es una música. En segundo lugar, es una cultura, o sea, una manera de comportarse, un estilo social y una actitud idiosicrática más o menos generalizada. Entonces, la cultura chicha tiene un ámbito también político. Cuando, por ejemplo, el gobierno de Fujimori y Montesinos se generalizó la mentira, el engaño, el fraude, el chantaje, la confabulación, etc. Eso se llama chicha. O sea, algo desplazado, algo no serio. Y se extiende a músicas, a comportamientos, a una prensa chicha, que no es creíble. Y algo de mal gusto y de grosería. Pero es popular. Es una manera de comunicarse. Y entonces, un sociólogo o un antropólogo no tiene prejuicios y tiene que saber que hay una cultura chicha. Hay una música chicha, es una música que todo el mundo puede entender y es fácil de bailar. Son unos pasitos para adelante, sin gran esfuerzo y se canta también con facilidad. Pero no todo es esto. Habló y escribió sobre el achorado. Mientras regreso, hágase una pregunta a sí mismo. ¿Qué diablos es un achorado? ¿Qué diablos es un achorado?